qué tal muy buenos días tardes según en un vídeo más hoy vamos a cambiar el switch de una lavadora que obviamente ya no ejerce la función de stop cuando o de parado cuando uno abre la tapa no esté está circulando lo que pasa es que en esta lavadora como en muchas sucede se quiebra el switch este que es el que hace el accionar encender o apagar el funcionamiento de la lavadora que va aquí puesto pero como se puede notar y al parecer están todos los tornillos agrediados uno no está aquí está el eje donde iba uno el otro parecer no está bueno porque vamos a hacer es este cambiarlo verdad vamos a decir cómo es que se hace el proceso relativamente sencillo pero hay que tener las precauciones debidas primero antes que todo antes de iniciar este cualquier trabajo hay que desconectar la única desconectar la unidad porque vamos a trabajar con un encendido electrónico cerrar las llaves caliente fría ya las tengo cerradas obviamente y aquí se para destapar y accesar al switch donde se conecta donde se conecta la pieza que vamos a quitar tenemos que quitar estas partes de aquí esto tiene unos clips verdad también son plásticos que hay que zafar correctamente para evitar que se quiebre estos estos pins que están aquí usted los denota para que todos se mantengan en el orden debido sin que sea que se quiebre no ahora procedemos a quitar el de este lado está bueno entonces también tienen los pins ahí de plástico hay que tener cuidado ya sabemos que es el del lado derecho es el del lado izquierdo este es lo que nos hace ubicados para no no este perdernos luego aquí vamos los tornillos que obviamente ya ya removí verdad aquí mismo este bueno de lógica nos tienen que aflojar para que nosotros podamos zafar este lo que es el panel levantarlo y hacer y accesar al núcleo en donde están este los las conexiones bueno después de que ya aflojamos verdad quitamos los tornillos y todo eso aquí estamos al panel entre donde se encuentra el enchufe que acciona verdad que va junto con él que acciona el encendido y apagado de la lavadora cuando se abre o se cierra la tapa este es el que conecta aquí abajo no sé si se puede anotar estructuralmente dónde van el alambre verdad que es toda esta guía que se nota al fondo y estoy tocando aquí viene lo marcado en todo el contorno alrededor de los clips montados encima de la charola se puede notar ahí está ese es un clic y el otro está aquí a la vuelta ahí está estoy a punto ese es donde debe de ir enganchado este este pedacito de plástico que es una protección para el alambre no bueno como podemos notar el enchufe ahí se ve verdad es este medio que está aquí arriba es el que se conecta con el que está aquí entonces ya nada más lo vamos a zafar que tiene unos clips también aquí para poderse sacar verdad y lo sacaremos respectivamente por aquí abajo lo sacamos para poderlo sacar listo que salió y aquí tenemos el switch a reemplazar que ya aquí obviamente expuestos es de notar que está totalmente dañado no entonces si efectivamente está todo quebrado bueno vamos a proceder a reemplazar por ya lo tenemos aquí también esta es la pieza que se va a poner este es relativamente sencillo no hay que tener la mala paciencia en los pasos y proceder con la seguridad ante todo que como les digo hay que desconectar la unidad porque esto pues maneja electricidad no lo sabemos a la instalación y para ver cómo cómo nos queda bueno ya hicimos la conexión aquí verdad aquí se monta primero tienen también unos clips aquí al lado antes de conectarlo primero tenemos que montar las guías que se encuentran al fondo verdad como ya les había yo mostrado este como verán ahí la estructura ya está montada en el primer clip falta montar un segundo que ahorita lo vamos a hacer pero también hay algo importante hay que conectar la tierra física que esa va a una sección un poquito más aquí arriba ya lo yo lo mostraré cuando se conecte no entonces este pues vamos a conectarlo nada más y mostrarles este esta sección para mostrarles que cómo se debe de enganchar el alambre no quede suelto porque esto verdad lo que es la tina tiene una fuerza centrífuga muy fuerte entonces hay que evitar que quede el alambre suelto y se puede enganchar en alguna sección de la tina y provocar que se reviente listo y ya está conectada la tierra física donde debe de ir pueden ver entonces ahora lo que sigue es conectar el